Gracias a Dios, lo pudimos hacer otra vez esta noche, especialmente Pipey pichó tremendos juegos, pero no sé qué pasó, que el baño lo dejó hasta el noveno, y nos pudimos hacerle una carrera en el último inning, y también la relevita, y pudimos matar el juego. ¿Qué significa eso para ti, para tu papá, por todo lo que pasaste antes de mejorar este triunfo? Me siento muy orgulloso, muy orgulloso de lo que hice hoy, y por tener la victoria, y piché con el dolor en mi alma, pero piché, creo que mi papá me ayudó un poco hoy. Tenía base llena de señal, y le voy a meter hasta la carrera, y creo que tal vez metió la mano por mí. Señores, para la República Dominicana tenemos aquí a Edson Boque, campeón de la Serie Mundial. Edson, ¿qué se siente con este niño campeón, y qué significa en tu carrera esto? Eso es como un sueño, siempre que empezamos a jugar a verbole en Dominicana, en la meta de nosotros llegar a la Liga, y ganar un anillo, hoy una Serie Mundial, y tengo la oportunidad ahora de estar aquí y ganar este campeonato. Tuviste una excelente salida, solo permitiste dos hits, háblanos de ese sexto inning con base llena. ¿Cómo lo sacaste? Con mucho corazón, mucho corazón, especialmente con lo que pasó con mi papá, me pude mantener en control en el juego, y nada más para hacerme una carrera. ¿Qué te parece también el hecho que tres dominicanos abrieron el trabajo que hizo tu compañero y amigo Cueto? Oh, excelente trabajo, yo no estaba, pero yo vi parte del juego, y hizo excelente trabajo, y creo que es la primera vez que pasa en la historia, que tienen tres pitchers abridores, en unos juegos de los play-offs, una Serie Mundial, siendo del mismo país. Háblame de ese noveno inning, perdiendo por dos carreras, a punto de irse para cada city. Nada, nosotros nunca nos rendimos, nosotros siempre vivimos batallando, lo hemos hecho el año entero, regresando de juego que estábamos perdiendo, tarde en el juego, y lo pudimos hacer esta noche otra vez. ¿Es el mejor momento de tu carrera como profesional? Creo que sí, creo que sí, cuando tú ganas una Serie Mundial, creo que debe estar muy orgulloso. ¿A quién se lo dedica? Al viejo mío, a mi papá, a mi familia, a mi mamá, a todo el mundo, a todas las personas que me quieren. Señores, Edison Boque, campeón Serie Mundial 2015. Gracias. 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 Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Gracias.